Podemos es una parte fundamental de mi historia y de mi vida, y de mi biografía política, de la cual no solo no reniego, sino que estoy profundamente orgulloso. Contribuí a fundar, a levantar y humildemente con muchos otros a dirigir una organización política que hizo historia en España. Hoy creo que es otra cosa. Creo que es una organización muy importante, que está en el gobierno en España, que representa el espacio político tradicional de Izquierda Unida, con un candidato al frente, digamos, mejor, con talento político y con inteligencia, pero que representa otra cosa que no es exactamente aquello que representaba lo que en su momento fundamos. La prueba de eso son, por una parte, digamos, el tipo de españoles a los que representa, los resultados electorales, y el espacio político que ocupa ahora, que es un espacio muy digno, al que yo en el pasado voté varias veces, pero en el que nunca quise militar, porque me vengo de traición y porque siempre he querido que para transformar las cosas hay que romper como los carriles establecidos. Una parte de lo que fue la impugnación popular y transversal de Podemos en el 2014-2015, un péndulo que no llegó, o sea, una iniciativa que no llegó a ser exitosa, la ha ocupado en el sentido ideológico contrario, Vox. Ojo, no estoy diciendo que los votos de aquí pasen aquí, en absoluto, seguramente no hay trasvase, sí, siempre hay trasvase, vamos a ver y seis, no estoy diciendo que los votos se ocupen. Digo que solo fue posible el surgimiento de una formación que pretende ser populista de extrema derecha, digo pretende ser porque luego en realidad su política económica es la política económica de la FAES y de los neoliberales del Partido Popular, pero que pretende ocupar ese lugar, eso solo fue posible cuando nuestra iniciativa de signo nacional popular y progresista derivó en un partido de izquierda clásica. Puede haber espacio otra vez o puede haber condiciones para un tipo de agrupación que vuelva a apelar algunos de los elementos comunes, tener el tiempo, la renta, la vivienda, los derechos de existencia, la libertad republicana entendida como libertad para vivir sin miedo y sin sometimiento material al capricho de los que más tienen, yo creo que sí. ¿Ese espacio será más país o se llamará país? No, no necesariamente, pero da igual, yo nunca, yo me eduqué políticamente desde que empecé a militar en los 14 años en un extremo escepticismo, incluso desconfianza con los partidos. Los partidos a veces son instrumentos necesarios para la intervención política e institucional, pero la lealtad siempre es con los valores, no con los partidos. Y fruto de estas negociaciones, de estas conversaciones, de ser un aliado del gobierno, ¿han vuelto a hablar, han vuelto a sentarse con iglesias, conversan habitualmente, no lo hacen? Yo tengo que decir que mis conversaciones políticas habituales para estas cosas, los decretos, los apoyos, son siempre con ministros del Partido Socialista, y que las relaciones, quien llama y con quien hay relaciones más fluidas es con ministros o con vicepresidentas del Partido Socialista, no así de Unidos Podemos, y eso es una cosa enteramente diferente, digamos, de la relación con Pablo, que, digamos, ha tenido durante mucho tiempo un componente personal muy marcado, de mucho cariño, y que, bueno, pues que espero que el tiempo, que espero que el tiempo ayude a mejorar, porque hemos sido muy amigos, muy compañeros, eso forma parte de mi historia, bueno, y de la suya, pero digo, hablo por mí, forma parte de mi historia, y es una cosa que veo con cariño, pero que hay que separar, digamos, ¿no? Hay una cosa que son como las relaciones personales, y luego la relación con el gobierno, la relación tengo que decir que es fundamentalmente con los, en el día a día, con los ministros del Partido Socialista.